Hola amigos y amigas, yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Todos hemos recibido alguna vez en nuestros videos comentarios con palabras ofensivas o inapropiadas, como ser insultos, palabras obscenas o spam, el famoso sub por sub, que por cierto queda feo en los comentarios. Bueno, hoy aprenderemos a solucionar eso, a evitar recibir todas esas cosas en nuestro canal. Para hacerlo en Android deben tener instalada la app de YouTube Studio. Si no la tienen, en la descripción del video les dejaré el enlace para que la descarguen y la instalen. Luego el procedimiento es el mismo, tal y como se muestra en el video. Pero bueno, hagámoslo ya. Ahora, estamos en la página de nuestro canal y entramos en YouTube Studio. Mientras tanto quería pedirles que por favor se suscriban a mi canal, dejen su like, compartan el video, por favor, así me dan una manito. Muchas gracias. Pulsamos en comentarios, yo voy a buscar un comentario a modo de ejemplo. A ver, aquí está, Carlos Roca, a quien le mando saludos, es un amigo. Saludos Carlos. Bueno, supongamos que Carlos Roca siempre deja comentarios inapropiados en mis videos. Bueno, solucionar esto es fácil. Simplemente hacemos clic en los tres puntitos. Y pulsamos en ocultar el usuario del canal. De esta manera el usuario ya no podrá comentar en los videos. Pero yo no lo voy a hacer con Carlos porque como les dije es un amigo y es un muchacho educado. Y nunca me deja comentarios inapropiados en mis videos. También podemos hacer lo siguiente. Nos vamos a configuración. Pulsamos. Entramos en comunidad. Y aquí pueden ver que dice usuarios ocultos. Si yo hace un momento hubiese ocultado a Carlos Roca, él me habría aparecido aquí. A este usuario lo oculté porque vivía comentando en mis videos. Suscríbanse y yo me suscribo y que este que lo otro. Así que me cansó y lo oculté. Una vez que estemos aquí, bajamos. Y aquí en palabras bloqueadas nos dice. Los comentarios que tengan un alto grado de coincidencia con estas palabras se dejarán en espera de revisión. Se bloquearán los mensajes del chat en vivo que incluyan esas palabras. ¿Cuáles son esas palabras? Bueno. Que queremos bloquear. Sub por sub. Presiono la coma. Aquí nos dice. Ingresa valores separados por comas. Pueden ser palabras o frases. Otro ejemplo. A ver. Te invito. Suscríbete. Visítame. O también palabras ofensivas, inapropiadas. Como ser hijo de. Ya saben que. No lo voy a completar porque si no YouTube me va a afectar. Eh. Mier. Ya saben ustedes como continúan esas palabras. Bueno. Las palabras que se nos ocurran. Quedarán bloqueadas. Y se dejarán en espera de revisión. Luego tenemos aquí abajo. Bloquear vínculos. Esto es por ejemplo. A mi el otro día me llegó un comentario de. De un usuario. No sé quién será. Eh. Ya me olvidé el nombre. Que. Me decía. Amigo me gusta tu canal. Me encantan tus videos. Pero. Pienso que necesitas más. Eh. Suscriptores. Más vistas. Eh. Nosotros podemos ayudarte. Eh. A conseguir suscriptores reales. Y vistas reales. A un precio muy barato. Eh. Haz clic en el siguiente enlace. Eh. Todas esas cosas me decías. Y. Lo bloqueé. Y. También por ejemplo. Hay usuarios que comentan. Suscríbete o suscríbanse a mi canal. Y dejan abajo la url. Bueno. Para evitar eso. Hacemos clic en. Bloquear vínculos. Marcamos la casilla. Ya tenemos las palabras bloqueadas. Y los vínculos. Y hacemos clic en. Guardar. Se guardó la configuración. Y cada vez que recibamos esos. Tipos de comentarios. Quedarán en pendientes de revisión. Pero esperen. No se vayan. Todavía queda algo muy útil. Otra cosa importante que podemos hacer. Es lo siguiente. Nos vamos de nuevo a configuración. Comunidad. Configuración predeterminada. Y aquí podemos ver. Comentarios en tus videos nuevos. Comentarios en la pestaña debate. Mensajes en tu chat en vivo. Como ven. Aquí dice permitir todos los comentarios. Bueno. Lo más recomendable aquí es hacer esto. Hacemos clic aquí. Y elegimos dejar los comentarios potencialmente inapropiados en espera de revisión. Aquí hacemos lo mismo. Y mensajes en tu chat en vivo. Marcamos esta casilla. Hacemos clic en guardar. Y ahora podremos ver que ya no vamos a recibir toda esa clase de comentarios basura. Si les quedaron dudas me las dejan en los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal por favor. Muchísimas gracias por su atención. Y hasta la próxima. Chau.